Un mensaje, ya el tercero. La verdad que me dejaste caliente, negro de mierda, pelotudo. Esta persona, esta bestia que te estoy hablando, que me va a acompañar a hacerte una visita, es también fisicoculturista, muy pero muy groso, y tiene 200 kilos de huevo igual que yo. O sea que entre los dos, aparte de reventarte la cabeza de una cagada, pegarte más o menos 300 tiros, antes te vamos a coger entre los dos, ¿entendés? ¿Entendés, pelotudo? Chao, Gil. Te estás enterrando solo, boludazo. No me provoque, vas a salir perdiendo por noca. Chao, pelotudo.